Bienvenidos todos al canal de Más Músculo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las contracturas. ¿Qué son las contracturas? ¿Por qué se originan? ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo abordarlas? ¿Cómo prevenirlas? Todo lo referente a ello. Así que, ¡adelante! Primeramente, ¿qué son las contracturas? Como su nombre indica, es una contracción involuntaria de los músculos y que no tienen la capacidad de relajarse. Lo cual es un auténtico coñazo porque te puede dar problemas incluso en otros músculos o en otras estructuras. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Y qué origen tienen? ¿Por qué se provocan esto de las contracturas? Bueno, tenemos numerosas causas. Si nuestro organismo está toxificado, si tenemos mal funcionamiento, si tenemos problemas viscerales, sí, también pueden derivar en contracturas porque no eliminamos correctamente sustancias de desecho. Recordamos que cuando un músculo se contrae, necesita un combustible, como hemos dicho, unas chispas y también produce unos desechos. Y esos desechos se tienen que eliminar. Pero, ¿qué pasa? Que si el músculo no se desliza, no tiene movilidad, no tiene funcionalidad, pues le va a costar mucho más a las células musculares eliminar esos desechos de ahí. Porque pierde mucha funcionalidad. Pues bien, todo esto es una causa para provocar una contractura. El estrés puede provocar contracturas debido a la gran tensión que genera una situación estresante. Incluso, por poner una pequeña analogía, en el frío, cuando nosotros tenemos frío, contraemos involuntariamente para provocar una sensación de calado o de bienestar. Cuando estamos estresados, pues es más o menos igual. Apretamos sin querer algunas zonas, algunos músculos, y esos músculos no están preparados en ese momento para hacer una contracción tan fuerte o tan intensa. Y de ahí que sí tenga un posible origen. También tenemos otros orígenes como falta de hidratación o falta de electrolitos, que es bastante común. Recordamos que el músculo, gran parte del músculo es agua. Y los electrolitos es, digamos, la chispa para que comiencen a trabajar. Pues bien, una falta de ambos también puede provocarlo. Una cosa también importante es que un trauma, un golpe en un sitio, sí puede ser el origen de otra contractura, al igual que algún problema neurológico. Luego también tenemos otras causas, como pueden ser los ejercicios de hipertrofia, al gimnasio. Cuando nosotros llegamos y tenemos los músculos muy bombeados, los tenemos muy congestionados, si no soltamos parte de esa tensión, pues pueden quedar contracturados. Sí, fijaros que me diréis, ah, pues yo nunca estilo, pues yo nunca me trato, tal y cual, no me pasa nada. Sí, que no te pase no significa que no pueda pasar. Por eso siempre es conveniente calentar muy bien, estirar y de una manera activa, tanto antes y después. Yo todavía no encuentro ningún perjuicio que pueda haber con estirar, tanto antes como después. Es más, yo lo veo todo beneficios en cuestión articular y en cuestión de salud. Sobre todo, os diré, las contracturas, cuando hay evidentes signos de ellas y no se tratan, pueden hacer que ciertos músculos no se desarrollen correctamente. Y esto para los deportes de estética, para el culturismo en sí, es muy jodido. Porque, claro, si vas a provocar descompensaciones por este tipo de lesiones, te las puedes tratar. Y ha habido muchísimos culturistas que les ha ocurrido esto, ¿sí? Por unas simples, entre comillas, contracturas. Ya que, imaginaos que tengo constantemente un bíceps muy contracturado, que lo trabajo, pero no trabajo al 100%. Que lo noto como que el izquierdo tiene más movilidad, pero el derecho no tanta. Y veo que el izquierdo me crece más, pero el derecho no tanto. Ahí puede haber algún problema. Aparte, ya por cosas genéticas y demás. Pero siempre es bueno. Y aparte, aquí en España no tenemos mucha cultura de darnos repasos. En la cultura nórdica, incluso también la sudamericana, que cada semana, cada dos semanas, la gente suele ir al quiropráctico. Los que tienen trabajos, pues, un poquito más físicos o incluso en deportes, sobre todo, es obligatorio. Ya que es una variable a tener en cuenta. Os diré, si vosotros podéis obtener una mayor recuperación, también en base a una terapia, ¿por qué no utilizarla? Ya hablaremos de los tipos de terapia para recuperar y, sobre todo, para tratar el tema de las contracturas. Pero os digo, sí que es muy importante tratarlas. Ya, aparte de la función estética, tenemos la funcional. Que si un músculo está contracturado, puede impedir que otros se involucren demasiado en ciertas acciones. Por ello, es importante tratárselo. No solo eso, es que, además de poder involucrar a otros músculos con mayor intensidad en ciertos movimientos, también pueden desalinear estructuras e influir negativamente en estructuras. El trapecio, que es muy dado a congestionarse, puede traccionar mucho del subconcipital y también desalinearlo. Lo mismo os puedo decir de las vértebras cervicales, que si veis los terapeutas suelen hacer los movimientos de truce, los típicos crujidos o chasquidos, para que nos entendamos, para que todo el mundo lo sepa. Esas técnicas lo que hacen es colocar o dar movilidad a lo que no tiene movilidad. Por ello, importantísimo tratarse, tratarse, porque al fin y al cabo lo vamos dejando. No lo tomamos como muy importante, porque si podemos seguir entrenando bien, notamos ciertas cosas en algunos músculos y decimos, bueno, bueno, ya nos lo quitaremos de encima. Pero en realidad nos puede ocasionar a la larga muchos problemas. Y fijaos, si tenemos las bandas, en plan microscópico, de actina y de miosina, que se deslizan entre sí para favorecer la contracción y la relajación muscular, si están constantemente así y yo estoy tirando de todas las demás fibras, ¿a qué es probable que le pase todo esto? Pues una rotura. ¿Hay roturas que pueden venir precedidas por una contractura? Por supuesto, por supuesto que sí. Por ello, vamos, que esto no es un vídeo alarmante, es simplemente un vídeo informativo para que vosotros sepáis más o menos cómo afecta de esta manera las contracturas. Fijaos si es curioso todo esto, que cuando tenemos esas contracturas y nos produce dolor, buscamos incluso una mala postura para que no nos duela. Y es como un círculo vicioso que se retroalimenta constantemente y no para hasta que no se trata. Por eso, os digo, importantísimo tener en cuenta lo que hace todo esto. ¿Cómo podemos tratarlo? Principalmente por la prevención. La prevención, buena alimentación, buena hidratación, buen calentamiento. Yo diría también, buen estiramiento. Y os digo el estiramiento y sobre todo un estiramiento activo. Un estiramiento en el que haya dinamismo, un estiramiento dinámico, porque así podemos activar más todas las fibras musculares. Y que cuando entrenas, no solo debes calentar por lo que son series de aproximación, porque cuando vas a hacer grandes esfuerzos, hay momentos que aprietas tanto, incluso otros músculos que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo, y aún así se congestionan. Y esos son muy susceptibles a poder congestionarse, porque no están preparados para todo ese esfuerzo que estás imprimiéndoles ahí en ese mismo momento. De ahí que se tenga tanta importancia con el tema del calentamiento. Pero luego, después del ejercicio, también es importante. A ver, ¿es obligatorio? Esto es como lo queráis ver vosotros. Si queréis tener más protección, no podéis hacer. Si queréis tener menos, pues no pasa nada, tendréis menos protección. Yo os puedo aconsejar lo que creo que es mejor, sobre todo para evitar esos problemas. Y después, una vez que ya tenemos el músculo completamente congestionado y hemos roto las fibras correspondientes en el gimnasio, ya el hacer unos pequeños estiramientos activos y amasamientos nos asegura a que esas fibras musculares se relajen y que no se mantengan contraídas. Porque, ¿cuántas veces hemos entrenado y luego hemos salido en tiranta diciendo ¡Ostras, que estamos aquí de tope congestionado! Vamos a aprovechar el momento que nos vean grandes. Eso cuando yo era muy jovencito, pues ya ver, idioteces que hace uno. Pero eso puede ocasionar problemas. De ello que si vivís, sobre todo de deporte, pues tenedlo bastante en cuenta, ¿vale? ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias.